Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal En este vídeo os traigo mis favoritos, los productos que más me gustan de la marca NYX Y bueno, sin más, espero que os guste muchísimo el vídeo Me gustaría que en comentarios me dijerais qué productos son vuestros favoritos Y cuáles creéis que valen más la pena Y que me contéis cuáles son los que, como os digo, mejor os van, mejor os funcionan Y si hay algún producto de los que veis que no he sacado en favoritos, que me recomendaría Y sin más, comenzamos En lugar quiero destacar dos brochas que no había probado ninguna brocha de NYX hasta hace muy poquito Y he de decir que me han gustado bastante, sobre todo estas dos Esta es la número 25, es una brocha así biselada, pero es bastante túpida Y yo la he usado para aplicar la base He de decir que sí, que me ha gustado cómo aplica la base Parece que difumina súper bien, así que tanto para base como algún corrector o algún contorno en crema, etc. Creo que para esos productos puede ir muy bien Y luego esta brochita de aquí, que es la número 32 Que esta brocha, o sea, esta sombra la he difuminado hoy con esto El maquillaje está hecho con esta brocha Y me ha encantado la verdad Una paleta de sombra, destaco esta de aquí, que es la Ultimate Y el tono es el USP01, que se llama Smokey and Highlight Me parece que tiene unos tonos súper súper otoñales Y mezcla tonos mate con shimmer Y además es un shimmer como... no sé cómo deciros, cómo explicarlo Os voy a hacer unos swatch para que veáis un poquito la pigmentación Vale, ahí los veis No me parece, como se suele decir, excesivamente pigmentada a la hora de tocarla con el dedo y tal Pero es verdad que en la brocha, que es donde debe pigmentar más Coge súper bien el producto y me parece que deja un maquillaje súper limpio O sea, no suelta prácticamente residuo Aunque en la paleta en sí lo vea muy polvoriento Pero cuando me estoy aplicando a la sombra es como que no cae nada a la ojera Y eso me encanta Uno de los productos que más puedo destacar de favoritos es este iluminador Bueno, colorete iluminador porque ahora os diré cómo lo uso yo Es el tono Break the Rhythm y es de los Born to Glow Y bueno, es así... ahí no te va a ver... bueno, ahí creo que se está viendo bien el color Os hago un pequeño swatch para que lo veáis Bueno, está aquí arriba Creo que más o menos se ve Y bueno, es un color como melocotón Con mucho... muy nacarado No sé cómo explicarlo, pero me parece un color maravilloso Muchísimo No tiene partículas como tal de purpurina Sino que es todo, no sé, como nacarado Ilumina muy bien Y me encanta Es el que llevo aplicado O sea, como veis, bueno, no me corto a la hora de echarme iluminador Pero es que me parece que da como ese toque de buena cara, de luz y tal Bueno, tener en cuenta que estoy con el lado de luz Entonces pues se intensifica mucho más Pero... vamos Me parece que... te da ese toquecito así como... saludable, por así decir No sé, como brillante Y no llevo, de hecho, contorno ni nada Simplemente me he metido un brochazo ahí bien De iluminador Y no sé, el tono que tiene me parece que favorece mucho más que otros así como más blancos o más dorados Es el famosísimo Epic Ink Liner Y tiene la punta súper fina Pero pigmenta muchísimo Hace el tramo... Hace el tramo... bueno, el tramo no El trazo súper fino Y sobre todo queda súper negro Si os fijáis, ¿vale? Vamos, hoy me he marcado un eyeliner de rollo Amy Winehouse Pero vamos Como prebase el Honey Dew Me Up Creo que se dice así Honey Dew Me Up Es una prebase que al principio resulta como si fuera miel pura ¿Vale? Si lo veis Es así como muy pringosito Pero la verdad es que en contacto con la piel es como una textura de un serum Se absorbe muy rápido Y queda la piel como muy luminosa Y en cuanto te aplicas la base La base se fija bastante bien Yo ayer noté que el maquillaje... Bueno, yo hoy también lo llevo aplicado Me quedó como muy luminoso Como muy vistoso Lo notaba como fijo en la piel No sé explicar la sensación Pero... Y sobre todo notaba la piel confortable Nada tirante Tengo la piel seca Que eso también lo tengo que destacar Para deciros que este producto me va bien Tengo la piel seca Pero quizás si tienes la piel grasa te va mal O no lo sé Aunque yo no noto principalmente que aporte grasa a la piel Sino que aporta como agua No sé, como hidratación Algo así Como labiales voy a destacar dos que son de mis favoritos Unos son los Liquid Suede Y otros los Lingerie Pero los Lingerie los fijos mate Porque sé que sacaron una gama que eran unos con brillo Otros como metálicos No, los mate Los Suede me encantan Llevo ahora mismo aplicado este de aquí Quedan como mate Pero en realidad sí transfieren Lo que pasa que... Lo que sí que noto es que duran todo el día En realidad Yo para comer y eso Noto que duran Que se van obviamente como todos Pero no tanto a lo mejor como un labial de barra Normal Lo que llevo ya lo mismo puesto es el Tea and Cookies Y este... O sea, me gustan como veis los dos extremos Tanto un granate súper oscuro que es casi negro Que es el Club Hopper Como el Tea and Cookies Que es un rosa súper nude y súper de muñequita Y mi favoritísimo es el Embellishment Que es el número 02 Es un color que no sabría describir Es como un Malva Nude No sé Me es difícil describir el color Pero es como el nude perfecto Entre marrones, grises, morados Tiene un tono así muy bonito De hecho, cuando abrieron las siendas de NYX Era el que prácticamente a los dos días se había agotado Y nada, me parece súper bonito Son muy confortables Aunque un poco pesados en el labio para mi gusto Creo que los Suede En ese aspecto le ganan Que no duran tanto No duran tanto como estos Pero están bastante Y nada, hasta aquí mis favoritos de NYX Contadme cuáles son los vuestros Y qué os han parecido mis favoritos Porque lo mismo decís ¿Cómo no he podido sacar? Chiqui, este favorito que tengo yo Que me encanta, que adoro Lo que sea Dejádmelo en comentarios Y os contesto enseguida Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!